¡Gracias! 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 ¡Gracias. 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 Muchas gracias, señor Igebeli. Hemos visto esta superfinal en Women's Body Fitness. Bueno, señoras y señores, la victoria del campeonato europeo en body fitness es Ucruín, Orina Tsumatova. Orina Tsumatova, la victoria del campeonato de 168 centímetros. La victoria del campeonato europeo. La victoria del campeonato europeo. Este es el campeonato europeo. Y señor Ramos, la victoria del campeonato europeo. Gracias a Ucruín. Gracias a Orina Tsumatova. Un momento para la media, la victoria del campeonato europeo. Y nóivero, la victoria del campeonato europeo de 1923. Dile ¡Gracias!